¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Eres médico? No, él tiene agencia de viajes. Ah, ok. ¿Pero que estás elaborado 10 años, no? Dos. ¿Dos años? Dos años y 10 años de la estación. Ah, ok. No me entendí muy bien, Adriana. Desde la estación y yo dos años en esta. ¿Qué tal? ¿Buenos días? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo amanecieron? Pues hoy, como todos los lunes, aquí en Odisea con Sandra por la 1670 de AM, estamos festejando dos años, segundo aniversario de transmisión en vivo y tengo de invitado al Dr. Valencia. Bienvenido. Buenos días. Y tengo de invitado a Emanuel Sánchez. Buenos días. Y les recuerdo el Twitter, arroba Odisea con Sandra y la página www.odisea.com. Pues hoy que estamos festejando dos años, he invitado al Dr. Valencia y Emanuel porque ellos han venido varias veces al programa y pues qué mejor que con alguien que ya ha estado aquí para festejar dos años. ¿Qué emoción, no? 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 Felicidades. Quiero decirles que el Dr. Valencia, aparte que es médico de bariatría, bariata. Soy cirujano, soy cirujano general. Cirujano. Y hago cirugía bariátrica. Entonces, ha venido varias veces al programa justamente para explicarnos qué es la bariatría y cómo pueden bajar de peso. Así es. Y también de robots, estamos hablando de cirugía robótica, ¿no? Cirugía robótica. Y aquí Emanuel Sánchez tiene una agencia de viajes. Una agencia de viajes. Oye, fíjate, yo tenía una duda sobre las agencias de viajes. Como ya los boletos se venden por internet y los bajas, ¿qué tanto es bueno comprar en una agencia de viajes? Bueno, precisamente es la parte en la que entramos la agencia de viajes, porque la agencia de viajes no solo te vende el boleto, sobre todo en el caso de Coloro, sino que te vendemos el boleto y te acompañamos en tu viaje. Una pérdida de equipaje, no respetar una reservación. Ay, ¿cómo me acompañas? Yo quiero sola. No, de alguna manera estamos junto con el cliente en que el viaje sea todo un éxito. O sea, en el caso de una pérdida de equipaje, de que no respete una reservación, de un problema con el asiento o de que no hay una satisfacción en algo en específico, como agencia de viajes podemos hacer mucha mayor presión y además obtener algo más. A lo mejor un paquete, ¿no? Exacto. Que dices, yo quiero ir a Roma y quiero ir a Jerusalén y quiero, entonces, ya ustedes se encargan como que hacer eso. Exactamente. También creamos paquetes muy ad hoc de lo que necesita nuestro cliente. Muchas veces hay la idea de que es carísimo viajar en un crucero y la verdad es que hoy es muy accesible. O mucha gente no conoce Cancún, pero va a Acapulco y se gasta cantidades. Más que ir a Cancún. Más que ir a Cancún a un buen viaje por tres o cuatro días. Como que también saber comprar, ¿no? Exactamente. Ayudamos a que de alguna forma con el presupuesto del cliente pueda obtener el viaje que sea. Por aquí el doctor Valencia viaja un montón. Sí. Él vive cada mes. Cada mes vive en San Diego y vas y vienes. Así es. Pero tú no compras tus boletos por... No, bueno, la verdad es que yo en lo particular en el trayecto que utilizo para que es San Diego, o sea, México, Tijuana, México, pues es vaya ya después de hacerlo cada mes, cuando menos, una vez, ya te vuelve una rutina, por así decirlo, ¿no? Bueno, pero sí, sí hemos empleado agencias de viajes, sobre todo cuando son viajes más como de familia, que necesitas reservaciones y conexiones, ¿no? Para la familia de un día es de cinco. Entonces necesitas los hoteles y todo esto. Yo creo que sí es muy práctico. Yo creo que todos, todos viajamos, todos salimos de vacaciones, todos buscamos un espacio para conocer algún lado, como que sí es parte del ser humano, como que irse unos días a desestresarse, a salir de la rutina. ¿Qué tanta gente tienen en la agencia? En sí. Tenemos de todo tipo. Tenemos clientes que son empresas, que envían a su personal y nos piden a nosotros los boletos de avión, que reservamos el hospedaje. Tenemos también la mayoría de los clientes que son clientes particulares. Gente que poco a poco, una vez que se hizo a la costumbre o que fue a la agencia y nos contrató un cruceo, nos contrató un servicio, ya se hace más a la idea. Desafortunadamente no tenemos mucho en general de cultura de una agencia de viajes. Dicen, vamos a Acapulco y vamos y echa toda la cajuela y vamos, ¿no? Sin reservaciones, sin absolutamente nada. Y muy probablemente que me pasa mucho. Sin reservaciones. Bueno, así es el mexicano, ¿no? Con lo que me gasté en Acapulco, pude haber hecho un viaje mucho más largo o mucho más que se me hubiera hecho o en otra temporada, o en otro hotel, o en otro destino. Sí, la verdad. Yo te iba a preguntar, ¿estás viajando en crucero? Sí. ¿Sí? Sí, es una experiencia única. La verdad es que sí, yo a toda la gente que conozco cercana, sí les recomiendo que hagan, al menos una vez, un crucero. ¿Qué has hecho en crucero? ¿Vacaciones normales? Vacaciones. Vacaciones al Caribe, sobre todo, que ya me encanta ahí. ¿Y te la pasas que en el barco? Pues, bueno, depende. Me hagan diferentes ocasiones. Algunas veces nos han tocado tres días, por ejemplo, en Miami, ¿no? Y luego siete veces el crucero, o llegas directo al crucero y de regreso al crucero te quedas unos días en donde vayas, Puerto Rico, ¿no? Por ejemplo. Claro. Qué padre, ¿no? Y es que los cruceros ya también son ciudades chiquitas. Un crucero ya tiene alberca, tiene antro, tiene restaurante. Tienes quien cuida a los niños. Tienes quien cuida a los niños. O sea, tiene atracciones ya dentro del crucero. Es una ciudad chiquita. La verdad ya ofrecen hoy por hoy a los cruceros ofrecen mucha más atracción. Exacto. Porque simplemente ir en un barco. ¿Y tienes Twitter? ¿A dónde te podrían contactar algunas personas que quisieran? Tenemos una página de Facebook, que es Agencia Colorum, justamente. En el Twitter, igual Agencia Colorum, pegadito. O en los teléfonos 55-74-7258-85-82-1203. ¿No han hecho, en la mente, que hice un programa hace mucho de las maravillas del mundo moderno, las siete maravillas del mundo moderno? ¿No han empezado a hacer así como un paquete de las siete maravillas o sale muy caro? Las distancias son realmente interesantes. Yo creo que vale la pena hacer un presupuesto familiar y dedicarte a conocer cada una con un tiempo razonable. Porque realmente hay lugares que vale mucho la pena conocer, estar tres o cuatro días. Y además, otra cosa que hacemos es buscar las atracciones para las familias. Siempre hay una agencia de viajes que te preguntan, ¿y cuántos viajan? ¿Cuántos menores? ¿De qué edades? En nuestro caso, lo hacemos más con la intención de apoyar. En cuanto a algo que te recomendamos este viaje, para los jóvenes hay esta atracción, para los niños puedes llevarlos. Pero tratamos de recomendar un itinerario para que el cliente visite y además disfrute en familia y en el programa específico. ¿Qué interesa? Perdón, hermano, aprovechando ya que tengo aquí. No sé, a mí se me ocurre, en Estados Unidos, por ejemplo, es muy fácil viajar, entre comillas, porque hay muchísimos planes de financiamiento. ¿Qué tal aquí en México eso? Porque, digo, tú, mucha gente tal vez no se entera que un viaje, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos encuentras, perdón, paquetes que pagas 50 dólares al mes, ¿no? Tienes cuenta, y vas pagando tu viaje. Impresionante, que vuelos a Hawái por 350 dólares y vuelta, cosas así, ¿no? Que no es, no sé, si los puedes aprovechar y los haces conexiones con México. Pero, desafortunadamente, aquí todas las agencias de viajes debemos tener una regulación, estamos con la Secretaría de Turismo, además pertenecer a cierto grupo global. Nosotros estamos en el top 10 de las agencias de viajes a nivel internacional. Somos una de las 10 mejores a nivel internacional, pero no se nos permite, de alguna forma, hacer ese juego económico con Estados Unidos. No, pero, lo que sí hacemos es, exacto, lo que sí hacemos es eso. O sea, hacemos como que un link, te ponemos en Estados Unidos, y ya ahí, con un asociado en Estados Unidos, nos volvemos hacia, hacia allá. Pero sí, ahí lo sectorizamos, sectorizar quiere decir, tú te llevas el boleto nada más de aquí para allá, y allá, te recibimos en el aeropuerto, y te damos todos los demás. Pero, ¿y el financiamiento? Sí, tiene que ser con Banco Nacional, aquí. Pero, ¿sí hay? Sí, sí existe, por supuesto. Ah, es que es el aeropuerto. Sí, lo hacemos con Bancos Nacionales, y sí, sí existe, por supuesto. Las facilidades son muy poco conocidas, precisamente porque no se acostumbran a viajes tan largos. Pero México, ya ofrece facilidades de financiamiento increíbles. Oye, y este, como negocio, la otra parte, si alguien quisiera poner un negocio de eso, ¿es negocio? Sí, sí es negocio. ¿O es ya nada más como por gusto, bueno, el hacer todo eso y que ganes muy poquito? No, sí es negocio, pero sí es algo que, como todos, se tiene que conocer. Este, posicionarse como agente de viajes es algo que sí toma un tiempo considerable. Que la gente te conozca, que la gente te compre un viaje, o te deposite la conciencia de comprar un viaje. No es fácil, sobre todo en este país. Pero una vez que lo logra, es un cliente recurrente. Una vez que la gente se da cuenta de lo fácil que es viajar, de lo cómodo, de que es mucho mejor llevar todo planeado. Una vez que la gente se da cuenta que con su mismo dinero puede obtener destinos mucho mejores, la gente regresa. Es una muy bonita ventaja de este negocio, es que es un cliente que va a regresar. El cliente va, disfruta un viaje, le gustó como le recomendaste, le gustó que le diste una bitácora con fotografías, con mapas, y todo eso. Más a la segura. Exacto. Y todo eso, al final de cuentas, en su siguiente viaje te va a llamar. Entonces, la parte bonita de este negocio es que es un negocio de clientes cautivos. Si le gustó al cliente, el cliente va a regresar contigo. Te va a seguir comprando y además te va a recomendar. Pero si tú no entiendes. Somos un país en el que la gente está acostumbrada, como bien dices, a echar las maletas al coche y vamos. O vámonos al aeropuerto y allá compran el boleto. Sí, compran el boleto y a veces de ida nada más, por internet, llegas al aeropuerto, te vas, ves a dónde llegas, y muy probablemente vas a pagar una tarifa RAC, que pudiste habernos esperado en un hotel mucho mejor por menos dinero. Claro, sí, sí. Aquí es el doctor Valencia. Bueno, has viajado, no sé, cuánto tiempo tienes viajando, yendo y viniendo. No, bueno, a México tengo ya casi cuatro, tres años viniendo a México. Obviamente, lo de cada mes es más reciente. No es un momento también como pesado tanto, porque una vez vas de vacaciones, bueno, unos días, todo, pero ya sí, como de trabajo, ya cambia la cosa. Es muy interesante porque, mira, por ejemplo, cuando a veces opero en Tijuana, ¿no? Yo vivo en Estados Unidos, como decías. A veces, cruzar la línea de Tijuana a Estados Unidos son tres horas y media para cruzar. Nada más. Nada más. Entonces, volar a México es el mismo tiempo. Es realmente, sí, sí, sí llega a ser cansado, pero la verdad es que, pues, tenemos, lo que yo hago es fácil de planificar, ¿no? Porque yo no hago cirugías de urgencia, digo, a menos cuando esté en México y algo pase, pero normalmente son cirugías programadas. Entonces, yo tengo muy claro los días que vengo a México y puedo planear uno o dos meses antes, ¿no? Las fechas. Sí, increíble, ¿no? O sea, como, como también dependemos, o sea, lo que es el transporte, ¿no? Ya, bueno, voy de trabajo, pero me voy en avión, me voy en barco, ¿no? Me voy en... Claro, claro. Las agencias es barco y avión. Barco, avión y... O hay algunos paquetes que digan, bueno, vamos a... Sí, también hay automóviles. Sí, sí, es poco común, pero sí, también hay automóviles. Que lugares cerca y que hagan un paquete de... Hacemos un paquete. O tren, ¿no? Por ejemplo, en Europa, o tren. El Uber, ¿no? Es que puedes viajar todos los paquetes en Europa, en Europa, en Europa, en Europa, en Europa, y mucho al gusto del cliente. Hay que decir, no, es que a mí no me gusta el tren, ¿no? A mí no me gusta el barco. Es mucho, mucho adaptarlo al gusto del cliente, de la familia. Creo que es un negocio bonito, ¿no? Es algo padre, ¿no? Es muy interesante. Porque además ustedes viajan también, ¿no? Porque tienen que conocer qué es lo que van a recomendar. No, y además las mismas, este... A las agencias nos hacen paquetes especiales para conocer el hotel nuevo, para visitar la remodelación de determinado hotel. Ah, ok. Para que lo promociones. Exacto. Para promocionar los destinos y los hoteles. Sí. Ahorita, qué padre. Eso es algo bonito, ¿no? Digo, eso del viajar, ir, venir. Eso es muy interesante. Viajar, ilustra. Sí, los viajes ilustran. No hay el que conoces otras culturas, otra comida, no sé, diferentes cosas. Y en cada destino, este, te encuentras con gente que piensa distinto, este, que tiene forma de hacer palabras distintas, inclusive en destinos muy cercanos. Bueno, ahorita me acordé, vamos a mandarle un saludo a Jesús Mina, que va camino a su trabajo. Ok. Dije que le mandáramos un saludo ahorita en... por el segundo aniversario de nuestro... nuestro programa en vivo. Qué padre, la verdad, eso de los viajes, y aquí con el doctor Valencia, que nos va a hablar también un poco de... sobre las pacientes obesas que quieren bajar de peso. Luego las mandamos de viaje aquí con Emanuel, pero vamos a ir a un corte y regresamos. Muy bien. El año de 1968 es especialmente significativo para la Universidad de Anáhuac. Si tienen la oportunidad de recorrerse un poquito para acá, un poquitito, ajá, y si pueden voltear así a este lado, mucho mejor. ¿Cómo crees que no la conocía? ¿Tú eres de allá de por allá? Nada más mueve tu micro. Ya se conocía, ¿eh? ¿Cómo crees? ¿Tu agencia dónde está? En la Colombia de Roma Azul. Ah, no, allá de Iscares no. ¿Qué pasa? Atrás. Intenten voltear así a este lado. Otro poquito puedes, ya abres hasta atrás, a Tito Sandra, para que lo tenga. ¿Qué pasa? Bueno, déjame ver si yo, a ver. ¿Tú vas a poner el palo? ¿Cómo crees? ¿De qué es de verdura? Bájalo, 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 bájalo. ¿La veadriana? Dóblale de la... Ah, sí. Seguramente sí. Yo he visto varios pacientes que, de hecho, ahorita podríamos hablar de eso, porque hay muchos pacientes que llegan y los primeros... ¿No lo bajamos? ¿Pero no le tapa la cara? Sí, le tapa. A ver, ahí. Otro poquito. Doctor, ¿se puede hacer un poquito hacia atrás? Para que quede... Exactamente. ¿Qué tal ahí? Sí, y puede jalar su micro. ¿Y lo jalo? Sí. ¿Qué tal ahí? Ahí está ya. ¿Ahí está? Sí. Sí, nosotros siempre les damos la oportunidad de que intenten bajar con dieta. Ya vamos, si no pueden, bueno. Y si puede, se me va a voltear. Entonces, no importa que estés... ¿Aunque estás hablando para acá? Sí, no importa. Ok. Ah, pues esto voy a ver. Ya te vamos a comentar. Interesante. Porque el mundo es muy pequeño, ¿ves? Pues seguimos aquí en Odisea con Sandra por la 1670 de AM. Estamos cumpliendo dos años al aire y he invitado a Emanuel García. Sánchez. Sánchez. De una agencia de viajes y al doctor Valencia, que él es bariatra, cirujano bariatra y opera a algunas personas que ya requieren la cirugía. No todos son operables, ¿verdad? Así es. Y justamente quiero contarles una odisea de que Emanuel y el doctor Valencia, bueno, no se conocían hasta ahorita que llegaron, los presenté. Y justamente Emanuel dice, yo como que lo conozco, doctor. Y resulta que valoró a su esposa, que es un mundo tan chiquito, que bueno, y ahorita como te, lo viste que dices, lo conozco, lo conozco. Y desde que lo vi, yo he visto, y lo vi, dije, tiene caer de doctor, seguramente. Sí, 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 tuve la oportunidad de hablar a mi esposa y afortunadamente ya muy bien, a base de dieta y de gimnasio. Fíjate que es... No es palero, ¿eh? No es palero. No, 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 es meramente circunstancial, pero muy interesante. Fíjate que eso es algo que yo creo que a veces las personas que nos escuchan podrían no tener la idea muy clara, ¿no? Porque hay rumores de que la cirugía es para la gente que está muy pasada de peso y se operan y entonces ya con eso van a estar delgados. Y no. Y eso no es necesariamente cierto. De hecho, como tú lo recordarás, nosotros tenemos un programa que se llama manejo integral de la obesidad, no nada más es cirugía. Porque digamos que de cada 10 pacientes que tengan sobrepeso, tal vez 2 requieren, no, perdón, de cada 100 pacientes, 3, 2 o 3 requieren cirugía. Los demás no. Los demás no. Entonces, ¿quién va a manejar esos 97? Entonces, ahí es donde tenemos un equipo y por eso hay dentro del equipo están los bariatras clínicos, ¿no? Como en el caso nuestro está la doctora Adriana Garrido, que es mi socia y ella es quien ve a los pacientes que están en el borderline, o sea, que están entre 3 kilos más y ya pudieran ser quirúrgicos. O los que de plano, pues no son quirúrgicos desde un principio. Y habrá alguien que le falten 3 kilos para operarse y que tampoco diga, bueno, le voy a hacer tratamiento para que baje de peso y tampoco baja, ¿se opera? Sí, sí, porque obviamente por eso los manejamos en conjunto, porque tenemos primero que tener claro que ese paciente es un candidato adecuado. Porque, por ejemplo, si un paciente no está dispuesto a cambiar su forma de vivir, ¿no?, a integrar, agregar el ejercicio, ¿no?, a su vida, a hacer mejores decisiones dietéticas, pues no es un buen candidato porque la cirugía no, puede ser, no le va a hacer que pierda todo el exceso de peso. Ahora, también yo creo que le haces la cirugía, pero si sigue con los mismos hábitos, lo vuelve a engordar. Esa posibilidad siempre existe, depende del tipo de cirugía, pero sí. Es como la que les hacen la lipo y eso y pasan los años, yo otra vez. Así es, o meses, o meses, ni siquiera años, ¿no? Pero, y esa es la idea de haber formado un grupo, ¿no? O sea, nosotros valoramos un paciente no nada más por cuánto pesa. Hay que hacer exámenes de laboratorio, hay que ver que no tenga problemas de tiroides, por ejemplo, que es algo que a veces me ha tocado casos que llegan porque, como una segunda opinión, ¿no? Porque, oiga, pues es que me quiero operar y ya me voy ahí en tu lugar y ya me habían dicho que sí y vienen a una segunda opinión. Entonces, luego, pues tráiganme sus estudios, por favor. No, pues, ¿cuáles estudios? No, pues, los de las... Primaria, secundaria. O sea, ¿dónde está su perfil tiroideo? No, no, es que no me pidieron. ¿Cómo no...? Digo, ¿cómo puedes operar a alguien que ni siquiera sabes si a lo mejor parte de su problema es que es hipotiroideo? Y aumenta de peso por esa razón. Entonces, hay que evaluarlos de una manera integral, ¿no? De química y, obviamente, clínica y, además, psicológica. O sea, es una evaluación completa para saber con qué pacientes estamos lidiando y cuáles son las mejores opciones para ese paciente. Volviendo a tu pregunta, nada más para dejar que era el punto. Si hay un paciente que tiene un índice de masa corporal, por ejemplo, de 34, ¿no? Y el índice, la norma dice que tiene que ser de 35 para arriba. En esa persona, subir un punto de índice de masa corporal a lo mejor significa en 4 kilos. Entonces, te va a decir, ah, no, bueno, pues, si no tengo 35, pues, no se preocupe, doctor, me voy. Y en una semana va a ver cómo se lo subo. No, es lo que decía. Eso no tiene sentido. Capaz que va y... Eso no tiene sentido que la gente diga, bueno, ¿cuánto me falta? 5 kilos, ahorita te los traigo, ¿no? Dame unos 10 y verás. No se trata de eso. Se trata de evaluar a ese paciente y hacerle entender de que hay que hacer un cambio y que la cirugía es una herramienta para que, entonces, bueno, se pueda operar, aunque tenga 34, ¿no? O le falten 3 o 4 kilos, porque finalmente nosotros no operamos a lo que diga la báscula, ¿no? Entonces, eso es lo que es importante también que la gente tenga claro, ¿no? No, y que vaya verdaderamente con un equipo interdisciplinario en el que haya psicólogos, el médico y todo el personal adecuado para que la persona baje de peso, no con la dieta de la revista Akena o cosas así, porque luego como que eso va haciendo que ellas vayan subiendo más de peso y se acostumbran como que voy a una fiesta y bajo para no sé cuántos kilos, ¿no? Y luego el resto del año y se inflan, ¿no? Así es, así es, sí, como una moda, ¿no? Según la época del año. Entonces, sí creo que mejor, aparte de las que toman así una dieta de recomendación de que a fulanita y a menganita se las dieron a ver si me funciona, luego tienen como descompensaciones o desequilibrios. Sí, yo creo que ese es un punto muy importante. La gente debe de quedarle claro que no hay magia. Y desgraciadamente es muy fácil, vaya, o sería muy fácil, pues convencer a la gente, ¿no? O sea, hazte esto y vas a bajar y es como mágico. Pero no es cierto, o sea, no se dejen engañar. O sea, si no hay un cambio de forma de pensar, vamos a empezar por eso, pues realmente el éxito de la cirugía puede estar muy disminuido en comparación de lo que pudieran obtener si se aplican, ¿no? Todas las dietas, todas las dietas funcionan, pero ¿quién vive toda su vida en una sola dieta? Eso es imposible, tampoco es compatible. Uno tiene que entender, o los pacientes tienen que entender, que se trata de hacer cambios en el estilo de vida y en la forma de la relación de esa persona con el alimento. Y eso es inherente a todas las personas que quieran bajar desde un kilo hasta los 50, 60, que tenemos pacientes de los primeros que operamos aquí en México que ya están en 60 y tantos kilos perdidos, ¿no? O sea, es quitarse encima a otra persona. Sí, la verdad es que sí es. Aparte, como que no hay que dejarse tanto, ¿no? O sea, sí es como ir cargando a otra persona. Así es, así es, imagínate las rodillas. 64 kilos, ¿no? Pues soy yo. Sí. De veras. ¿Y en dónde estás para que el radio escucha si está interesado? Bueno. Bueno, ahora tenemos el programa que empezamos en el, en el, en el, en la Nizcalí, y ahora estamos por abrir una nueva clínica en la Colonia Ansures, en la calle de Leibniz, 65, que es mucho más cómoda para algunas personas. Para las Ansures, ajá. Es justo atrás de un hotel muy conocido, de, ahí de Mariana Escobedo. Ajá, sobre Mariana Escobedo. Ah. En la parte de atrás, que es la calle de Leibniz, y ahí en esa, en esa clínica también va a haber otros especialistas, ¿no? Como, por ejemplo, ginecólogos. ¿Y cómo se llama la clínica? Eh, la, la, bueno, no tiene el nombre más que la, de, una clínica de manejo integral de la obesidad. Ah, eso es otro. Pero, pero ahora ya va a haber otras especialidades muy, muy relacionadas, porque nos ha tocado ver pacientes, por ejemplo, como, que las personas que tienen una obesidad severa, tienen problemas, las mujeres, pues, tienen problemas de infertilidad con alguna frecuencia. Ah, sí. Sí, claro. Se ha relacionado. Claro, claro, claro. Entonces, por ejemplo, muchos, bueno, algunos ginecólogos que se dedican a eso, incluso, es lo primero que ellos tratan de hacer con los pacientes, que bajen de peso, para, para que sea más fácil, que se puedan embarazar. ¿Y eso por qué es por tanta grasa? Porque, bueno, no, sí, porque la grasa altera los ciclos hormonales, más que otra cosa. Pero hay enfermedades de ovarios poliquísticos, por ejemplo, hay, hay varias patologías. Otras cosas. Y lo que me ha tocado en algunos casos, tristemente, es que incluso los médicos no, no tenemos sensibilidad con los pacientes que tienen un sobrepeso muy alto, no las tratan bien, ¿no? O sea, se refieren a ellas de manera despectiva, ¿no? Entonces. La gordita. Y eso a muchas personas, pues, les molesta, ¿no? Y es, y es, se necesita tener un equipo que entienda que el tipo de persona, el tipo de pacientes que vas a recibir y que, obviamente, tengan el entrenamiento adecuado para poderles ofrecer la mejor opción. Bueno, entonces, tenemos esos dos lugares ahorita. No, pues, está, está muy interesante. Que, bueno, para que el radio escucha. Pero, ¿en Iscali, en dónde? ¿En qué hospital? Ese, bueno, estamos en el doceavo piso del hospital de estar médica de, en Iscali, que se llama Luna Park. Se llama el centro comercial. Y, en Lundas. Ah, por eso es que tú lo dijiste. Yo te vi en Luna Park. ¿Dónde es eso? Dije, ¿comandante de viaje? Sí. ¿Y tu esposa llegó ahí? ¿Por coincidencia? ¿Por qué? Sí, llegó con la doctora. ¿Atena Garrida? Exacto. Justamente, la intención fue, bueno, pues, empieza a hacer esta dieta, hace ejercicio, no recuerdo cuántas veces por semana, y la segunda consulta fue para el doctor. Sí, porque es lo que, tienes un paciente y tú le, te tienes que dar la oportunidad, si, si no, si no tiene historia de haber llevado un programa serio de, 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 de dieta, con, con cambio de apoyo psicoconductual, ¿no? De entender por qué está conmigo de más, etcétera. Sí, 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 sí. Entonces, entonces, tenemos que dar esa oportunidad. Claro. Sí, y siempre se los decimos, sí, si después de intentarlo, no, no son capaces de hacerlo, sienten que necesitan esta ayuda, bueno, la cirugía siempre va a estar ahí y es una opción. Ahora, hay pacientes que tienen 60, 70 kilos de más, que ya tienen problemas, y más, digo, en Estados Unidos no tocan pacientes de más, pero que ya tienen problemas de colesterol, triglicéridos, problemas respiratorios, problemas de todos tipos, ¿no?, cardiovasculares. Entonces, pacientes, meterlos a una dieta, lo más probable es que no les va a servir, o sea, para la velocidad que se necesitaría que bajaran de peso, no lo van a hacer. En esos pacientes, por ejemplo, ahí sí, la primera recomendación es, oye, pues, te recomendaría que te operaras, pero incluso, si el paciente dice, no, es que yo quiero bajar con dieta, bueno, pues, adelante, ¿no?, siempre está la opción, pero por eso tenemos que valorar perfectamente bien a cada paciente, y los que consideramos que podría darseles esa oportunidad, pues, que se manejen de manera conservadora, y si no pueden, pues, entonces, ya volverán a buscar la opción quirúrgica. Oye, también tenemos las, ahorita que dices el colesterol alto y todo eso, tenemos las obesas delgadas. Bueno, sí, la grasa intraabdominal. ¿No? O sea, porque hay muchas que son delgadas y también tienen el colesterol alto y también con tal de ser delgadas, o sea, tenemos el lado contrario, ¿no? Pero hay factores hereditarios y otros tipos de patologías, ¿no?, que afectan a que una persona tenga hipergliceridemia, ¿no?, por ejemplo, y no tiene que estar obeso. Y por eso es tan importante que un, bueno, que todos nos evaluamos, aunque sea una vez, para saber que estamos bien en este sentido. Claro, claro. ¿Y tu esposa sí bajó de peso? Sí. ¿Y estaba muy gordita? No, no tenía, yo creo que es un tema de vanidad. Sí. No tenía como que mejorar lo integral, pero sí hacía falta que le hicieran los estudios, este, que le dieran esa atención integral, este, mira, es este, este régimen alimenticio lo que mejor te conviene, no te pido que te metas al gimnasio siete días a la semana, de tantos días, y que de alguna manera voy a monitoreo general. Yo creo que lo más difícil es ser el hábito, después de, ya el hábito hecho, ya prácticamente se cambia solo. Míjate que, que padre, ¿no?, que, que, ¿cómo ves aquí nuestro productor David, cómo ves que se conocían Emanuel y el doctor Valencia? A través de un tercero. Coincidencias de la vida. Coincidencias de la vida, y aquí en Odisea con Sandra, en mi segundo aniversario. Oye, también una pregunta, ¿cuál ha sido, para ti, el invitado más difícil? Es importante, porque también hay gente especial, ¿no? Ah, sí, claro, mi invitado. Para ellos, ¿cuál ha sido lo mejor, el momento más complicado, no? ¿Cuál ha sido la radio, los medios, no sé? Ah, no, mi, mi programa, el más difícil, que no se me olvida, es aquel que llegó y hizo su infomercia. ¿Te acuerdas? Y que no lo podía yo callar. Luego hubo uno, no sé si te acuerdas, porque Radio Escucha, quiero decirles que David está aquí ya, de un año para acá, ¿no? Y hubo un invitado que le preguntaba yo algo y decía, sí, no, ajá. ¿No? Porque Manuel es la primera vez que viene a radio, estás emocionado, estás nervioso, con normal. Con algo de nervios, yo creo que es más los nervios antes de entrar, que ya platicando contigo. Porque el doctor Valencia ha venido, no sé cuántas veces, muchas. Y la doctora Garrido, sobre todo. Y Adriana, Adriana también, que la tengo invitada también, pero no sé qué pasó, ya que en el taxi hubiera puesto en la estación. Seguramente nos está viendo. Porque Adriana ha venido también muchas veces y la verdad que hacemos buen programa. Digo, hay personas con las que hace uno buen programa, buena sinergia, es ameno. Y el chiste de Odisea con Sandra es que así es como para despertarse, ¿verdad? Exacto. ¿Cuál es tu odisea, doctor? ¿Tu odisea? ¿Cuál es tu odisea de venir aquí, doctor? Bueno, imagínate, bajarme, llegar del avión. ¿Cuál es tu odisea, doctor?